El diputado José Ignacio de Mendiguren Tiene la palabra el diputado José Ignacio de Mendiguren para el tema en cuestión, que va a compartir con el diputado Horacio Alonso en total 7 minutos. Gracias señor Presidente, trataré de ser muy breve para que el diputado Alonso pueda expresarse con más tiempo. Como Presidente de la Comisión de Industria vuelvo a ratificar lo que hoy se ha dicho en el recinto, pero que vale la pena repetirlo. Cómo han trabajado todas las comisiones, cómo han trabajado parte del Gobierno Nacional para que podamos arribar a estas dos leyes y la importancia de que las dos vayan juntas. Parecía casi inalcanzable un acuerdo de este tipo y se ha logrado. Con respecto a la ley de industria naval, que es la que más me compete, creo que es clave que Argentina recupere esta industria, una industria que es industria de industrias, una industria que llegó a ocupar 70.000 trabajadores calificados, una industria que fue la primera en Latinoamérica en tener los astilleros como Río Santiago, Puerto Belgrano, los mayores diques secos que tuvo la Argentina de principios del siglo que fue Puerto Belgrano. Hoy tenemos 6.000 trabajadores calificados y poniendo en marcha lo que en esta ley estamos tratando de implementar, en muy corto plazo podemos estar en los 20.000 trabajadores. Quiero que es muy claro entender la importancia que le da el mundo a su industria naval. Los Estados Unidos, que todos sabemos que es por esencia la economía de mercado, que es un acta de 1880 que establece la reserva para circular, para navegar por todos los ríos interiores de los Estados Unidos a embarcaciones construidas en los Estados Unidos y tripulado por personal americano. Nosotros como contraposición tuvimos la hidrovía, una de las obras más importantes que tenemos para conectar toda nuestra zona productiva y la navegan 90% de barcos extranjeros. Y sabemos que la construcción de barcazas es una perfectamente producida en el país en el corto tiempo que lo requieren las necesidades. Por eso que seguir importando de Estados Unidos usadas o distintas partes del mundo, no lo aprobamos. Lo que sí vamos a hacer una disidencia parcial en cuanto a la ley de Marina Mercante, sobre todo en el artículo 20 y 22, porque creemos que hay que compatibilizar las dos cosas. La industria naval tiene que formar parte de esta nueva radicación de lo que es el Frente Externo Argentino en materia de transporte. Muchas gracias, señor diputado.